Muchas felicidades. 23 años no es poco, es mucho tiempo. Rosana, todo su equipo, trabajan incansablemente desde hace 23 años para llevarle a usted las noticias, lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro medio, en nuestra región. Qué importante tarea, qué importante tarea que tal vez hace 23 años no era muy común, no era muy común ver que alguien andaba con un micrófono por una plaza, por la costanera, buscando el mejor lugar para llevar y grabar el piso, como se dice, para llevar las notas que se hacían durante la semana, semana a semana, para acompañarle a usted tal vez en su sobremesa o en el almuerzo y de esa manera usted se enterara de lo que pasaba en nuestra ciudad. Hoy ya es más común y tiene un doble valor. Porque hoy es más común ver a mucha gente que hace programas de televisión, que la televisión compite y gana invariablemente contra las redes sociales, que están al alcance de todos. Todos pueden grabar un video, todos pueden hacer un microprograma, todos pueden subir una noticia, pueden subir un noticiero, un mini noticiero. Pero siempre hay que agregarle a eso la experiencia y la profesionalidad. En este caso, Rosana la tiene. Entonces, hace 23 años, que no es poco, ella nos viene acompañando y es muy generosa, muy generosa porque tiene una agenda, una importante agenda que debe tener toda periodista o toda productora, porque se acuerda de la fecha de los cumpleaños de todos, se acuerda de todos los acontecimientos, está presente en todos los acontecimientos que suceden en nuestra ciudad y en nuestra región. Y se ha transformado en un referente. Es una amiga muy querida, ella lo sabe, ahora lo saben ustedes también, gracias a que ella me permite saludarla en estos 23 años. y vamos a brindar por otros 23, otros 50, otros 100 años que la televisión siga adelante. Un saludo grande a Liliana, que siempre la acompaña, que es su hermana, y a Willy, que está ahí detrás de cámara, que siempre es también muy gentil y muy amable. Y cuando alguno de nosotros no podemos llegar a algún lugar con las notas, él siempre tiene la nota para compartir. Y gracias a ustedes, que están del otro lado. Y la eligen todas las semanas.